Que en la vida te toca asumir otro papel, quedarte fuera, apoyar a tus compañeros y bueno, hay que aceptar las decisiones, saber que ese tren se ha ido y que seguramente tenga que trabajar cuatro años más para poder estar en el siguiente. Todo el apoyo para los chicos en el estreno de esta noche, ¿no? Por supuesto.